El director municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes Moreno, indicó que con el objetivo de darle una atención adecuada a los ciudadanos, han decidido ser pioneros en impartir un curso o taller en el tema del lenguaje de señas, donde pretenden poder capacitar a los elementos operativos para que puedan comunicarse ante una emergencia con quienes padezcan esta discapacidad. Y para Protección Civil, para nosotros es muy importante poder comunicarnos, un ejemplo, en algún accidente cuando una persona tiene discapacidad auditiva o motora, pues para nosotros es importante saber lo que nos está diciendo la persona con el lenguaje a señas. Eso es una cuestión a nivel nacional, yo creo que seríamos pioneros en arrancar este curso o taller, donde nuestro personal ya tendría esas capacidades y con esto brindaríamos un servicio más a la ciudadanía que lo requiriera. En este sentido, el comandante operativo Francisco Cisneros explicó la importancia de conocer, aunque sea lo básico del lenguaje de señas, pues dijo que han presentado incidentes donde deben atender a personas con esta discapacidad y por desgracia batallan mucho para comunicarse. Bueno, díjese que curiosamente, sí, no en una, sino en varias ocasiones, hemos estado en algunas situaciones, incendios, básicamente, en donde ha sido necesario poder comunicarnos con las personas y créanme que para nosotros de repente es frustrante no lograr esas comunicaciones, por eso la necesidad siempre de buscar las maneras y los medios posibles. Así mismo, Hazaid Reyes Rojas, maestro en lenguaje de señas, explicó que es sumamente valioso que sea Protección Civil quien inicia estos cursos y consideró que se debe replicar en otras dependencias, sobre todo en aquellas de atención a emergencias, así como en hospitales, para que brinden una atención adecuada a los pacientes que llegan por algún accidente. Está muy bien que el bombero, está muy bien que el policía esté bien preparado, pero luego ya cuando llegan a las instancias, cuando lleguen al hospital, ¿quién los va a ayudar a atenderlos? Entonces, es bien importante que este tipo de cursos se esté replicando, que este mismo curso, inclusive se formen más personas y que vayan esparciéndolo, por así decirlo, que en todos los lugares se vaya viendo. Con imágenes y edición de José Quiroga, para Notigram TV, Arim García.